Esa mujer tan diferente que entre la gente por su gracia y hermosura Esa mujer que cuando mira todos los besos suspiran y florece la llanura Esa mujer es como un cascador que cura desencantos Esa mujer robó mi corazón cansado de amar tanto Esa mujer cruzó mi vida como una bala perdida que se me clavó en el alma Esa mujer dejó sus huellas Sembro con polvo de estrellas las cosas más cotidianas Esa mujer de tierno corazón que adora a mis amigos Esa mujer jamás debe saber lo que yo hará perdido Esa mujer, esa mujer con ojos color sueño Esa mujer, esa mujer es todo lo que tengo Esa mujer, esa mujer de piel de tercio pelo Esa mujer, esa mujer es la mujer que quiero Esa mujer Esa mujer que nunca besa que cautiva cuando besa y sin querer te hace su esclavo En el invierno es una hoguera tierna flor en primavera sombra fresca en el verano Esa mujer es todo para mí Esa mujer Esa mujer, esa mujer nunca podré dejarla de querer porque ella es mi camino Esa mujer, esa mujer con ojos color sueño Esa mujer, esa mujer es todo lo que tengo Esa mujer, esa mujer de piel de tercio pelo Esa mujer, esa mujer es la mujer que quiero Esa, esa Esa mujer, esa mujer colmó mi vida entera de sueños y quimeras Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer es la mujer Esa mujer, esa mujer en abril como en enero me da cariño sin terro Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer es la mujer que quiero ¡Gracias!